Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video gameplay de Prince of Persia. Nos hemos quedado aquí en esta zona conocida como los baños y nos quedamos justo aquí al lado de la columna de recuerdos. Por cierto, no lo enseñé para que lo veáis. Bueno, pues ya habiendo visto eso, nos dice claramente que la salida está subiendo por una cuerda que hay que escalar. Vamos a ir por aquí a ver. A ver, con mucho cuidado, eso sí. Por ahí no puedo continuar. Aquí hay que dejarse caer. Vale, aquí tenemos... Podría ir por ahí también. A ver. Vale, ya no puedo ir por ahí. Pues nos dice claramente que tenemos que continuar por aquí. Vale. Vale. Allí no sé si algo o algo... Vamos a continuar por aquí, venga. Voy un poco perdido porque ya hace muchísimos años que jugué a este juego y hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Vale. Aunque imagino que allí tendremos que llegar. Para llegar. Para llegar allí hay que coger esa cuerda. Tengo que dar toda la vuelta por el otro lado. Vale. Continúa. Cuidado. Vamos a dejar que se acerquen. Acercaos, acercaos. Vamos. Vamos. Sin miedo. Acercaos. Fuera. Vale. Venga, ya se van. Vale. A ver, despacio. Mira. Desde este punto a lo mejor puedo alcanzar esa cuerda, pero esto tiene pinta de que se va a caer. Efectivamente. Con lo cual esa cuerda ya no puedo alcanzarla. Vaya. Vaya. Bueno, vamos a ver. Lo bueno es que si se va cayendo, te va indicando por perdón de por demonios, por descarte, tienes que continuar. Mira. Aquí nos dice que saltemos. Vamos. Vale. Correcto. ¿Puedo subir? Sí. Vale. A esa cuerda podría balancearme y llegar hasta esa cuerda y meterme por ahí. Vale. Vamos a ver. Lo primero que hay que ver es que si no se cae esto, ¿no? No se cae porque normalmente se ve claramente... A ver. Hay que situarse ahí. Vale. Giremos. Giremos otro poco más. Vale. Vamos a balancearnos. A ver si llegamos a esa cuerda. Vale. Vale. Estupendo. Hemos llegado a la cuerda. Espera. Vamos a... Eso es. Colocarnos. Bueno, yo creo que ahí ya llegaba, pero bueno. Voy a darme un poco más de impulso y aseguro salto. Vaya. Una pinza de esas puñeteras y cuchillas. Ya las echábamos en falta, ¿eh? Cuchillitas. Mira. Ah, bueno. Si voy lleno, tío. Bueno, pues nada. Vale. A ver cómo va. ¿Cómo va esto? Vale. No puedo hacer nada. Esto va a ser... A ver. Mejor así. Es que no sé si llego ahí arriba. A ver. Quieto. Llega a darme, no. En este punto no llega a darme. Vale. Venga, pasa rápido. Pasa rápido. Corre, corre. Llegamos, 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 llegamos. Vale. ¿Ese ruido? Bueno, será alguna cuchilla o algo, ¿no? Vamos a quitar el mobiliario que está estorbando. A ver qué pasa si me colo... Me colo bajo. Ah, vale. Eso es lo que se nos va. Venga, cercaos. 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 Sin miedo. Vale, eso. Vale, la cuchilla. Vamos a cuchilla. La hemos visto antes. Uf, qué golpe me ha dado. Bueno, el caso es que hemos conseguido empujar la caja, que ese era nuestro objetivo. Por ahí ya no tenemos que volver para nada. Venga. Venga, venga. Acercaos. Vale. Mira. Buah, si es que arena no necesito ahora mismo. ¿Qué puedo hacer con esta caja? A ver, primero tengo que ver dónde está la salida. Era donde estaba el rayo de sol. Creo que era ahí arriba. No, por ahí no. Por ahí tampoco. La rejilla que me indicaba la salida, que no tenía. O sea, la cuerda por la que se podía ascender, que me indicaba la salida. A ver. Esa no es tampoco. ¿Cuál era? ¿Será esta de aquí? Vale, pues creo que es esta de aquí, porque es la única que no tiene, si os fijáis, no tiene rejilla. Efectivamente, por ahí tenemos que salir. Vale, para llegar allí, puedo hacer una cosa, que no sé qué tal me va a salir, pero bueno. Puedo traerme esta caja para acá. Por cierto, vamos a beber agua. Vale. Puedo traerme esta caja para acá. Eso es. Y ahí subo. Vale. Aquí puedo subir. Vale. Ahí puedo saltar hacia atrás. Aquí puedo bordear. A ver, a ver. Sí, efectivamente puedo bordear. Vale. Por aquí puedo seguir bordeando. Y a lo mejor desde aquí puedo alcanzar el cubo. A ver. Cubo con la cuerda. Bien. Quieto. Gira, 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 gira. Vale. Pues ahora me tengo que ir colgando por todos los cubos, por lo que estoy viendo. Con mucho impulso, eso sí. Venga, mucho impulso. Vale. Aquí quietos. Tenemos que parar un momento. Tenemos que girar, girar, girar. Venga. Impulso. Vale. Y una vez aquí... A ver, espérate un momento. Ahí no he llegado todavía. A lo mejor hay algún secreto. Voy a balancearme, porque en total... A lo mejor encuentro algún secreto. Vale. No es el mismo sitio donde estuve antes. No, porque ahí... Mira. Ahí hay una pared que se rompe. Vale. Vamos a pasar por aquí. Cojo esto. Que bueno, no vale para nada, pero bueno. Vale. La cosa está... A ver. Vale. Así no puedo subir. Vale. Ya sé cómo lo tengo que hacer. Espero que salga la pinza. Salto para atrás. Sube. Sube, sube, sube. Vale. No me deja subir, ¿no? Muy bien. No pasa ni medio. Ahí me doy impulso. Bien. Aquí nos giramos. Ahí hay un secreto de esos que parece que se rompe. Lo estoy viendo. Efectivamente. Algún sitio llegaremos, ¿no? A ver. Pues otra mejora de vitalidad creo que vamos a conseguir. Mira, todavía suenan las cuchillas o la pinza esa extraña. Venga, bebé. Muy bien. Genial. Trocito, trocito. Se nos ha quedado una buena barra de vida, ¿eh? Aquí no puedo dejar caer normal. Vale. Ahora el problema está en... A ver si llevas a coger la cuela. Espero que sí. ¿Y no me van a dar toda la vuelta? Sí. Vale. Venga, pues ya. Quieto, quieto. Venga. Escala, que nos vamos de aquí ya. Vale. Aquí tenemos guardias. Vale. Tenemos esto de medio. Los de la lanza siempre los primeros que me quiero quitar. Vale, perfecto. Van cayendo. Estupendo. A ver, a estos, contras. Ya sabemos cómo van, ¿no? No atacas. Contras. Venga. No me lo deja rematarle, cogerado. Venga. Tácame tú. Perfecto. Venga, más guardias quiero. Vale. Pon la lanza. Muy bien. Venga. Esta lucha nos está saliendo muy bien. Porque los estoy separando a todos. Esa es la clave. Separadlos. Otro fuera. Un poco fuera. Bien. Vamos a buscarte las cosquillas. Vamos a intentar que el grandón golpea a los pequeños, que lo suele hacer, acércate a mi, venga, ataca, ataca, ataca ahí, me quito este rápido en un momento. Perfecto, la lanza, fuera. Venga, ataca bien. Perfecto, un granón fuera, queda la tumba. Vamos. Venga. Perfecto. Hasta luego, Lucas. Muy bien. ¿De arena voy hasta arriba? Creo que sí, ¿no? Sí. Como gustéis. Bueno, pues por aquí no puedo hacer nada, así que el único camino es por aquí. Mira que hay agua, la cual voy a beber, por supuesto, para llenarnos. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Vale, atentos, porque aquí lo que hay que hacer es apoyarse y saltar de nuevo para atrás. Vale, quieto, quieto, para un momento. Hemos bajado el puente ese. Imagino que habrá que hacerlo de la misma manera aquí para activar la verja que se abra. A ver. A ver. Venga, púlsate. Esto es... Tiene su timing, ¿eh? Vale. Si no lo haces justo en el momento... Eso es. Uf. Lo bueno es que te puedes ayudar de ahí, de las arenas del tiempo, para justo en el momento volver a saltar. Vale. Mira, arenas... Hasta arriba. ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¿Puedo tirar de esto? ¿Qué es lo que conseguimos? Que se abra la puerta y salga una cuchilla giratoria. Madre mía, poner trampas aquí. Bueno, antes de nada voy a mirar bien todo, por si hubiera alguna sala de esas que nos aumenta la vitalidad. A ver. Nada por aquí, ¿no? Vale. Vale. ¿Qué pasa? Ah, mira. Si pulsamos aquí... Bueno. Esto hay que hacerlo todo. ¡Ahí va! No me he acordado de los pinchos. No me he acordado de los pinchos. A ver, esto hay que sincronizarlo muy bien, eh. Aquí empieza a haber ya... Muchas combinaciones de trampas. No sé qué ha hecho, no sé qué ha hecho. Yo he ido a saltar y... Me ha tirado al agujero. A ver. Aquí nada, ¿no? Vale. Si me caigo, ya sabemos... Incluso, a ver... No llegas. No me digas que no llegas. Espérate, esto lo estoy haciendo mal. Es esta de aquí. Desde ahí, si salto para atrás... Yo creo que llegaría, ¿eh? Vale. Vale. No pasa nada, no pasa nada. Pasas, 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 pasas... Vale. Venga. ¡Para! Se nos me ha dado con los pelos, eh. Esto hay que hacerlo todo muy rápido. No nos ha valido para nada todo lo que hemos hecho. Vale. Atentos, eh. Atentos... Vale. Vale. Eso es. Bien. Ahora lo he hecho mucho mejor. Venga, rápido esta cuchilla. Ahí va. Cuidado. Por los pelos. El juego cada vez nos está haciendo trampas más complicadas, ¿eh? Pues no tengo vida casi. O sea que no puedo permitirme más ni un golpe. No, empiezo a echarme pirulas cámara, ¿eh? Vale. 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 Bien. Perfecto Bien Mucha gente aquí, ¿eh? Mucha gente Dios, me he matado por los pelos Vaya, ahora sí que sí A ver si puedo evitarlo No voy a poder evitarlo Fijaos, prácticamente no tengo tiempo Para retroceder El momento en el que me he dado el golpe con la cadena No tengo casi tiempo para volver atrás Fijaos en el circulito que es la barra de tiempo Debajo de la vitalidad Mucho que vuelva atrás y le doy varias veces No tengo tiempo Me ha dado justo en el momento que no tenía tiempo A ver... No, porque me da justo en ese momento ¿Veis? Nada, hay que repetir No, no, yo no... Vale, genial, genial, genial Genial ¿Sabes lo que voy a hacer? Me lo voy a traer para acá En una zona más abierta Voy a tener más posibilidades Porque por aquí no hay agua, ¿no? Para beber Sí, sí, hay agua Sí A ver si puedo despejar un poco esto Vamos a guardar A ver si me dejan beber un poquito Eso es Me dejan, me dejan, me dejan, me dejan Vale, suficiente Suficiente Venga, ahora Así Así Vale Voy a poner esta cámara Porque la otra me está mareando de una manera Brutal Vale, venga, ataca Ataca Ataca, Golfo Ok Muy rápida Bien Genial Me han rodeado Aquí A ver ¿Puedo salir? No Bueno Vamos al de la lanza Siempre el primero Eso es, esa técnica no te la esperabas Y tú, para lo yo No hay más, eh A ver Muy buena, sí señor Vaya Espérate, no te levantes Ni tú tampoco Deja de salir gente, eh Otra menos Venga, ataca, quedas tú solo campeón Ataca Muy bien, llevamos agua para recuperarnos Vamos a probar bien por aquí, a ver Vale, tengo arena, pero no necesito Bueno, no me vendrían del todo mal ¿Dónde estáis? Ahí hay algo Ah, es una puerta cerrada, vale Venga Venga, vamos a hacer un guardado Ya toca Vamos a guardar y vamos a despedir el capítulo aquí, en este punto, a ver Ahí, sistema de defensa, encima Nada más amigos, como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos Por supuesto Yo os mando un saludo Y como dice el príncipe Proseguiremos desde aquí la próxima vez Un saludo y cuidado mucho Nos vemos Vamos 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 Gracias.